Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 26 de junio 2021. Diálogo de sordos versus diálogo intercultural. Reflexiones de Gabriel Mejía Duclos. Agravado por el proceso electoral en segunda vuelta, en el Perú de hoy vivimos un proceso de confrontación irracional que está dejando un país partido en dos y que atenta contra la democracia. En este año del Bicentenario estamos sumergidos en un interminable diálogo de sordos, donde las posiciones dominantes gritan, agreden, compran conciencias y se sienten dueños de la verdad. Los grupos de poder que manejan la economía y los medios de comunicación nacional se han acostumbrado a falsear la verdad. Los diálogos de sordos son moneda corriente en el país. Por ejemplo, en los procesos electorales, muchos candidatos al Congreso, a la gobernación regional o a un municipio arman entre sus allegados a sus equipos de campaña y reclutan a empresarios inescrupulosos para financiarla. Los diálogos de sordos también se dan cuando los presidentes de la República y otros funcionarios del gobierno nacional o regional nunca se conectan con la realidad. No escuchan con atención a la población. Piensan que todo se resuelve desde una cómoda oficina o llevando regalos o manejando conciencias de malos dirigentes. Los diálogos de sordos, asimismo, se presentan cuando se colocan en un puesto de funcionario a una persona incompetente. Resultados, los problemas no tienen solución. La población se siente burlada. En el Perú de hoy aún existen profundas desigualdades sociales y discriminación económica y cultural. Es primordial establecer un diálogo de culturas y la concertación como expresión real de inclusión y justicia, especialmente para los más humildes. Por nuestra parte, agregamos que esta realidad se ha dado por décadas en la provincia de Payasca. Postulantes para alcaldes, consejeros regionales o para congresistas llegaron a los pueblos olvidados, como a las riberas del Marañón. Les ofrecieron de todo, pero sus pobladores subsisten. Jugaron con sus esperanzas. Hoy no es tiempo para imponer ideas y menos políticas públicas por el poder económico o político. En el año del Bicentenario, requerimos un diálogo sincero de relación intercultural que sirva a las nuevas generaciones. Sin igualdad, no podremos construir una región y un país grande con el concurso de todos. ¡Gracias! 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 ¡Ahora Ricardo Romero, por Cabana! ¡Gracias! Gracias.